¿Te gustaría conocer los entresijos de lo que ocurrió en la gala de Punto Radio? El próximo viernes 23 a las 9 y media de la noche les ofrecemos el especial Lo que no se vio en la gala protagonista. Los nervios, los últimos ensayos, el máximo control que llevan los técnicos, las impresiones de los premiados tras recibir el galardón, presentado por Jessica Cañón y Dani Alfajeme. Recuerden, el próximo viernes 23 a las 9 y media de la noche... ...para continuar enseñándoles todo lo que sucede detrás de las cámaras.